El Sindicato de Trabajadores de la Energía realizó la segunda jornada de su 27ª Asamblea Nacional que busca enfrentar la situación de 65.000 trabajadores que han sido subcontratados sin mayores garantías. Procedente de diferentes regiones del país, llegaron los 300 delegados del Sindicato de Trabajadores de la Energía Eléctrica Sinterlecol para participar de la 27ª Asamblea Nacional que tratará básicamente el tema de la tercerización. Estamos hablando de 65.000 trabajadores que hoy son subcontratados en el país por unas empresas que solamente son extractivas, sacan el capital, pero a los trabajadores solamente le dejan la miseria, las enfermedades profesionales. Uno de los ejemplos es que aquí en el centro del país, sumadas las tres empresas que trabajan en Bogotá, tienen vinculados un poco más de 1.500 trabajadores de manera directa. Entre tanto, hay más de 16.000 trabajadores contratados de manera indirecta. También incluirán las políticas de negociación y buscarán ampliar el radio de acción de una organización sindical que puede mejorar su estructura de acuerdo al derecho internacional que les ofrece la OIT. En esta Asamblea también habrá un espacio para hablar del proceso de paz. Nosotros apoyamos el proceso de paz desde las instancias que nos corresponden, pero hacemos énfasis de que los trabajadores del sector eléctrico y el pueblo colombiano, la guerra no solamente está en el campo, la guerra también está en las ciudades. Por lo tanto, los trabajadores que somos víctimas reclamamos ese derecho. Para los 300 delegados que representan las 32 seccionales del sector eléctrico, las ganancias netas de la empresa Codensa obtenidas en el último año superan el 18% y en FGESA un 38%. Sin embargo, estas violentan los derechos laborales de 6.500 trabajadores. Una primera pausa, hacemos Noticias Capital y regresamos con más información.